Contrapunto primera emisión Y también en la mesa de trabajo tenemos ya al señor ingeniero Bruno Leone Pingataro prestigioso ingeniero y profesional, empresario y estos si trabajan a pulso, lo hacen a pulso digo porque la empresa, la producción pesquera que es la que todos los días él lo hace desde su oficina, desde el mar y bueno, esto no es fácil, no es fácil y eso vamos a conversar porque Bruno ya tiene mucha experiencia dirigente gremial también en la producción ha sido pues presidente alterno de la Cámara de Industrias actualmente es el presidente de la Cámara de Pesquería entonces estamos hablando con la persona indicada y déjenme decirle, repetir esto, yo vengo apostando al sector exportador con todo respeto, las demás actividades son dependientes del sector exportador por una sola razón no hay otra que nosotros tenemos un esquema monetario que es la dolarización y la única forma de tener dólares circulando en cantidades en buenas cantidades o apreciables cantidades es vender vender, vender, vender ¿a dónde? al exterior para que ingresen esos dólares por eso apunto al sector exportador y en este caso particular la pesca que ha venido de menos a más no es de más a menos no es como la economía ecuatoriana la economía ecuatoriana en algún momento creció hasta el 7% entonces ha venido de más a menos esta producción pesquera exportadora es lo contrario que es lo normal de menos a más y este más uno lo saludamos no le voy a preguntar primero le voy a es a plantear unos antecedentes ¿no? he dicho la producción pesquera del Ecuador cada día va aumentando aunque paulatinamente a veces se nos para y se nos para porque no es porque ustedes no lo quieren porque hay imponderables de toda índole no es una actividad fácil es muy competitiva los asiáticos deben ser los cucos de ustedes en la actividad ¿cómo está? ¿cómo se está desarrollando esta producción estimado Bruno en el exterior? ¿cómo están luchando ustedes para ir luego al interior del país a ver qué han hecho los gobiernos y qué está haciendo este gobierno para seguir estimulando o para estimular esta producción que es importantísima y como un duro concepto de llegada de ingresos de dólares ustedes son vitales para la economía ecuatoriana bienvenido buenos días buenos días buenos días a todos los que nos escuchan efectivamente la pesca es el tercer rubro de exportaciones no petroleras del país entre todos los subsectores de la pesca más o menos se exportan el año pasado fueron creo que 1400 millones de dólares ingresaron al país hemos tenido años de 1800 millones de dólares ecuador es el segundo productor del mundo de atún es el cuarto productor del mundo de conservas de pelágicos pequeños sardinas en lata y es el noveno productor del mundo de harina de pescado eso son palabras mayores eso no es poca cosa poder llegar a tener esas ubicaciones en el mundo requiere como usted lo ha dicho mucho trabajo mucho esfuerzo mucha inversión usted cuando está en este sector de la pesca como usted también lo acaba de decir se tiene que enfrentar a unos imponderables de todo tipo el primero de todos la naturaleza la verdad hay años en que el mar es más generoso hay años en que el mar es menos generoso el caso del atún es es lo estamos viviendo en este momento el atún es una especie altamente migratoria que nada asociados a corrientes y temperaturas los últimos dos años tuvimos unas presencias de lo que se llama el fenómeno del niño por las corrientes que fueron se calentaron más allá de lo normal y hoy estamos teniendo lo inverso corrientes que se han enfriado más allá de lo normal y ya están los científicos de la NOA y de todas las agencias que monitorean el clima en el mundo llamando a que posiblemente vamos a tener una niña entonces pero esos son procesos naturales nosotros estamos acostumbrados a eso no digamos nadie le tiene miedo a eso lo que hay que estar es preparado porque como usted tiene que vivir día a día usted tiene que guardar como decían nuestras abuelas agua para mayo entonces usted no se puede en una buena pesca en una buena temporada de pesca sus barcos vienen llenos usted vende logra pues hacer unos buenos excedentes de caja usted tiene que saber que tiene que guardar un porcentaje para las épocas que seguramente van a venir como son las que están pasando que ya cuando hablemos de la parte nacional hablaremos de que ese símil que no hizo el gobierno anterior con los altos precios del petróleo entonces así estamos en la pesca el año pasado tuvimos la feliz noticia de que concluimos el acuerdo con Europa lo cual eso pues este año nos ha dado ya la tranquilidad de poder trabajar y poder llegar a mejores acuerdos con nuestros compradores afuera pero a Europa apenas va el 60% de las exportaciones es lo más importante pero tenemos otro 40% que tenemos que vender entonces ahora estamos empeñados en poder lograr un acuerdo por ejemplo con los Estados Unidos hoy a fines de este año se vence por ejemplo el SGP el sistema general de preferencia ahí hay unos cuantos productos que ya están gozando de ese beneficio arancelario pero hay otros como el atún el brócoli y la alcachofa me parece que están queriendo entrar hemos enviado información el embajador de los Estados Unidos con quien hemos hablado nos está ayudando en eso pero las negociaciones son muy difíciles Ecuador está siendo objeto de una especie de lobby o de una influencia en contra por parte de las compañías petroleras que tienen litigios con el Ecuador y eso se torna más difícil la decisión en el USTR que es la institución de los Estados Unidos que maneja el comercio exterior en esa lucha estamos hemos hablado con el ministro Campana lo tiene claro él ha hecho ya viajes para allá y él está empeñado y nos ha dicho que el presidente quiere también dar los pasos necesarios para poder llegar a un acuerdo con los Estados Unidos no tenemos embajador en Washington aún el otro día vimos que el beneplácito que estuvo esperando por más de 100 días o 90 días me parece el doctor Alexis Mera no fue otorgado y entonces el presidente en alguna intervención de televisión dijo que tenía unos nombres pero que no los decía por respeto etcétera así que esperamos que vaya es importante que tengamos un embajador en Washington para que pueda interactuar con las autoridades americanas hacer las citas hacer los lobbies en fin gestionar todo lo necesario para que el Ecuador pueda llegar a esa conclusión le puedo decir con certeza que por ejemplo inversiones americanas que están aquí en el Ecuador nos han mencionado que si eso se resuelve ellos podrían fácilmente duplicar su producción y su exportación eso traería significa más inversión más inversión más plazas de trabajo que es lo que tantas faltas nos hacen más dólares para nuestra economía en definitiva un círculo virtuoso ahí que se podría generar eso es una compañía americana que ya está aquí en el Ecuador y hay otras del Ecuador que ante la la entrada preferencial producto de un acuerdo comercial con los Estados Unidos también podrían ir allá porque recordemos Ecuador es el segundo productor del mundo entonces todo eso está por venirse y en el campo en los otros sectores de la pesca por ejemplo fíjese usted el Ecuador es un gran productor de camarón es el primero o el segundo del mundo también camarón está teniendo unos unas producciones récords ¿verdad? de los años aquellos de la mancha blanca y del síndrome de las gaviotas hoy día Ecuador a base de mucho trabajo los camaroneros ecuatorianos dignos de sacárseles el sombrero a base de mucho trabajo de mucho esfuerzo de mucha inversión lograron una mejora genética en el camarón ecuatoriano que ahora resiste plagas bacterias y una serie de cosas que hacen que las producciones hayan subido a niveles impresionantes libre de antibióticos y libre de una serie de químicos que no son aceptados en los mercados entonces pero para poder exportar ese camarón entre otras cosas dentro de la cadena de valor de esa industria hay que alimentar a ese camarón entonces usted ve que en el país de las pocas inversiones extranjeras que se están dando en el país son justamente en ese campo usted ve aquí empresas como Cargill que es una multinacional americana llegó acá usted ve una empresa como Nutreco usted ve una empresa como el grupo Nicovita hay otra empresa Biomar que acaba de comprar una empresa local son como cinco inversiones muy grandes que se están dando para producir balanceado para darle de comer al camarón y el balanceado que tiene como parte importante de su fórmula la harina de pescado que la pescamos nosotros entonces mucha de la harina de pescado que se hace en el Ecuador algunas exportan por el orden de los 150 millones de dólares pero mucha de esa harina se consume localmente que es parte de una cadena de valor que a su vez cuando se exporta el camarón logra 2.500 millones de dólares al año camarón posiblemente pase al banano ya están en esa sana competencia lo cual es digno de resaltar y idealmente deberíamos sentirnos orgullosos todo eso está ocurriendo en la pesca la pesca en el mundo adicionalmente a la calidad y al precio ahora está pidiendo registros o certificaciones de sostenibilidad eso es usted tiene que demostrar que el producto que usted está vendiendo viene de una pesquería que está siendo manejada responsablemente que no está usted pescándola al punto de poner en riesgo los stocks para las poblaciones del futuro entonces eso se convierte en una condición en el caso del atún nosotros tenemos como digo yo siempre medalla de oro en eso porque como somos parte de la comisión del atún la comisión del atún tiene un manejo pesquero que ha sido galardonado y premiado en el mundo y Ecuador es líder en esa organización por ahí estamos muy bien sin embargo los mercados como entiende que las decisiones en estos en estos organismos de ordenamiento pesquero se convierten en un tanto políticas porque son los países los que van a la mesa de las negociaciones a veces las decisiones van un poco lentas y entonces los mercados están pidiendo certificaciones de empresas o de ONGs que están capacitadas y calificadas para eso en el caso de nosotros por ejemplo aquí un grupo de cinco empresas entre los cuales está la nuestra estamos buscando una certificación MSC es el Marine Stewardship Council que por ejemplo en el camarón ya la tienen la ASC que es Aquaculture Stewardship Council eso te da la posibilidad de poner en tu etiqueta un sellito que diga yo estoy certificado mi pesquería entonces eso te diferencia del resto porque en algún momento dado la pesca puede ser vista como un commodity y entonces ya cae en una cuestión en una guerra simplemente de precios y el problema la diferenciación cuando usted está en el mundo de los commodities es por precios no es por marca no es por nada pero si usted logra conseguir este sello de esta certificación entonces eso es una gran cosa ahora para lograr ese sello tiene que haber cumplido muchas requisitas no pues las exigencias son tremendas y estamos sometidos a auditorías y a revisiones permanentes y a calidad todo el sistema de trazabilidad de Ecuador por ejemplo es galardonado es reconocido por los Estados Unidos que ahora está de alguna forma tomando parte de nuestros procedimientos de control de trazabilidad para implementarlos ellos también por Europa en eso estamos muy bien en donde estamos trabajando muy fuerte es en la pesquería de pelágicos pequeños para obtener la certificación IFO ¿verdad? que es la que la que certifica esas pesquerías para para que los mercados puedan reconocernos como una pesquería sustentable y poder tener seguir gozando de la entrada digamos después tiene usted aparte de la certificación de la espequería viene la la certificación del proceso de conversión o el proceso del proceso de de industrialización de esa pesca ese es otro tema muy difícil y muy complicado ahí tenemos la intervención del Instituto Nacional de Pesca que es el que está homologado por Europa y por todos los por algunos mercados para garantizar la inocuidad de los productos entonces las exigencias en las plantas son pero tremendas por ejemplo usted no puede tener una planta con un piso donde haya como aquí la unión de las baldosas donde en el en el empore de la baldosa pueden quedarse microorganismos que pueden generar bacterias las esquinas no pueden ser rectas tienen que ser redondeadas las lámparas tienen que ser de un tipo X que eventualmente si mañana se revienta un poco eso no puede le vaya a caer un vidrio al pescado que usted está procesando el agua tiene que ser certificado todo entonces y está bien son cosas que parecen difíciles y molestosas pero a la larga son barreras de entrada que los que podemos como el caso de Ecuador superarla estamos del otro lado de la barrera con la posibilidad ya de entrar a unos mercados estables seguros con capacidad adquisitiva y ya usted tiene que trabajar en su calidad y en su precio entonces así vamos y por eso es que en nuestras conversaciones con el gobierno siempre estamos argumentando todas estas cosas pero permítame la interrupción es que esto lo usted ha comentado suena bonito créanme lo que suena bonito y el público oyente de Huanca Vilca esta hora de la mañana de 7 horas 29 minutos dirá oye que maravilloso todo esto y que esto vino del cielo vino con la lotería y cuál es el principal contendor o acá el competidor hablando de países Perú que tiene su industria de harina y pescado y cómo está Colombia en ese orden con ustedes en pesquería por ejemplo a ver nuestro principal competidor en el atún son los asiáticos los tailandeses ellos ellos procesan más o menos 700 mil toneladas al año nosotros 450 mil ahí vamos pero nosotros tenemos una gran flota pesquera que es lo que nos da la capacidad de potencia pesquera porque esa flota ese pescado pescado por esa flota que tiene el pabellón ecuatoriano como bandera entonces nos da las normas de origen para entrar libre de impuestos a Europa que eso no lo tiene Tailandia pero acá en el ámbito nuestro en la parte regional nuestra Perú es una potencia pesquera pero en el área de los pelágicos pequeños ellos tienen mucha anchoveta manejan muy bien sus stocks han aprendido a tener un manejo de dinámica poblacional que les permite establecer cuotas verdad después de hacer unos muestreos de población y de tamaño de las especies entonces dicen bueno vamos a abrir la cuota para el norte de 2 millones y medio de toneladas y para el sur de 1 millón y medio los barcos comienzan a salir a pescar cuando ya se va cumpliendo la cuota un 50% hacen unos muestreos y todo está bien siga pescando si ven que el stock de alguna forma de acuerdo a los monitoreos que ellos tienen se está afectando pare de pescar entonces los empresarios también han entendido que ese es un buen negocio que no se trata de pescar y pescar y pescar y matar la gallina de los huevos de oro sino pescarlo sustentablemente entonces en eso Perú está muy bien nosotros tenemos mucha menor producción que ellos porque Ecuador por la suposición geográfica tiene otra maravilla que no la tienen ellos nosotros somos un país biodiverso por la confluencia de corrientes y todo entonces nuestra pesquería de peleas aicos pequeños es multiespecie entonces aquí hay épocas del año que sale me invento morenillo macarela en cantidades importantes dos, tres meses después se va a esa especie y te aparece otra y después se va a esa otra y te aparece otra entonces uno tiene que también aprender a conocer los ritmos de las estacionalidades entonces Perú Colombia en cambio sorprendentemente del lado del pacífico tiene muy poco desarrollo pesquero muy poco a duras penas el puerto de Buenaventura donde tengo entendido que es bien complicado llegar por ahí por situaciones ya de seguridad así es ya Colombia es un país de 42 millones de personas nosotros le vendemos mucha producción a ellos sí, sí le vendemos mucha producción a ellos ellos también hacen atún pero son no son están muy abajo de nosotros en cuanto a los volúmenes pero Perú sí y Chile también es un gran productor Chile también es un gran productor pero el mercado mire la población mundial crece a ritmo de 1.8% al año la tendencia mundial de consumo de alimentos saludables va en aumento entonces si usted puede producir volúmenes volúmenes con calidad precio y sostenibilidad el mercado le va a comprar todo todo el problema que estamos teniendo en el Ecuador y para ir entrando en el otro campo es un problema serio de competitividad los costos internos de producir en el Ecuador son extremadamente altos ya lo hemos dicho cuando usted sale al mercado con su producto a vender el precio no lo pone usted lo pone el mercado y usted no le puede decir al mercado cómprame mi caja a uno o dos dólares más porque yo tengo estas recargas eso no funciona así entonces ahí tenemos problemas y nosotros estábamos esperando con este anuncio que se hizo producto del trabajo del consejo consultivo estábamos esperando un esquema digamos que definitivamente nos alinee porque sabemos que no se lo puede hacer de la noche a la mañana que nos alinee hacia otro modelo de gestión como país entonces seguir anclado en aquel modelo basado en el que la economía crece por el excesivo gasto público eso ya no da más entonces ahí lo vamos a dejar porque nos vamos a la pausa volvemos inmediato con el ingeniero Bruno Leones y lo he invitado también aquí a José Javier Orellana que es experto en comercio exterior volvemos inmediato estamos dialogando con el señor ingeniero Bruno Leones Piñataro presidente de la cámara de pesquería se incorpora a este diálogo el ingeniero José Javier Orellana analista económico experto en comercio exterior viceministro de comercio exterior en algún momento en el gobierno de la revolución ciudadana lo cierto ¿se también revolución? no yo estuve con Francisco Rivadeneira al principio del ministro de comercio del ministerio de comercio ¿sigue Francisco del Guasito? ¿sigue en el FMI? sí ahorita está tomando café no ya es una hora más no pero café digo en la reunión andual de los ah claro ahorita justo no no si hace poco que estuve sí está en la reunión ahora bueno Bruno entrémos en materia ya en el ámbito interno del país ustedes los empresarios el comité empresarial ecuatoriano en el mes de marzo los primeros días del año 2015 estuvieron desayunando almorzando merendando como decimos en Ecuador en Carondelet con el ex presidente Correa y vinieron contentísimos porque presentaron como 37 42 propuestas y al final del día pues como decimos en las esquinas del barrio de Guayaquil los entucaron y ahora cambió la película ahora les crearon un consejo consultivo productivo tributario y se crearon unas expectativas tremendas como es normal como es normal los empresarios los consumidores porque no también y resulta que el presidente el día hace el día martes día lunes nos hizo conocer una 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 respuesta o unos resultados que no esperábamos los ciudadanos de a pie peor los empresarios o sea ustedes los de la producción que que pasó ahí donde donde se falló que que sucedió porque incluso hay personas que me han llegado a contar que de alguna manera llegaron a un acuerdo hace una semana y que faltando dos días o un día para el anuncio cambiaron otras cosas bueno a ver primero lo la lo que usted relata de la aquella reunión en Carondelet y esto es tal cual pero yo le digo nosotros somos ecuatorianos comprometidos con el Ecuador y nosotros lo único que hacemos es trabajar trabajar y no vamos a dejar de asistir a cada uno de los foros diálogos mesas o como se llame a expresar nuestros puntos de vista y a contribuir con nuestras ideas y con nuestras opiniones correcto como dice mi suegra verdad también usando una frase que la porquería quede en ellos o sea usted va dice lo suyo dice esto es pero si ya tú no lo haces ya pues ese es tu problema entonces eso ocurrió pues allá pues en ese año con el presidente Correa y lo que hubo como respuesta después de esa reunión de marzo fue el anuncio de la ley de herencia y de pluralidad o sea fue terrible pero bueno ya de eso no nos ni siquiera nos acordemos de eso en esta ocasión el presidente creó esta instancia de diálogo esta institucionalidad para que tanto el sector público como el sector privado se sienten discutan se crearon mesas de trabajo por 26 sectores económicos hubieron propuestas de todo tipo 1400 algunas de carácter transversal es decir que tanto el sector cacautero como el bananero como el camaronero como el artesanal de la economía popular y solar les parecía que estaba bien y así fueron hubieron discusiones muy fuertes hubieron líneas rojas que esas quedó claro que esas no se iban de ninguna forma a ver de lado y lado por ejemplo el gobierno dijo que remover o quitar o reducir el ISD era una línea roja nosotros los empresarios también dijimos ciertas cosas que no nos parecían que eran líneas rojas y hasta ahí está perfecto porque en el diálogo usted plantea sus temas la noche anterior al anuncio al anuncio del presidente sin que nadie conozca se introdujo esta figura de los tres puntos al impuesto a la renta entonces el domingo en la noche a ver el anuncio el anuncio fue el miércoles el anuncio del presidente el domingo el lunes fue feriado sí el martes se reunieron ahí salió esta vaina y el miércoles el presidente hizo el anuncio sí fue así ya entonces eso salió el martes en la noche entonces usted comprenderá el malestar que eso causa la y perdón y después de 90 días dialogando dialogando y 24 horas antes así es entonces lo que ocurre lo que está a mi modo de ver detrás de todo eso es una visión equivocada del modelo de desarrollo o sea eso ya lo hemos dicho ellos siguen pensando pues en que tiene que seguir el estado este estado como dijo el alcalde Nebo este estado obeso inflado ¿verdad? tienen que seguir teniendo un nivel de gastos que muchos de ellos son ineficientes e innecesarios y entonces tienen una necesidad cada vez mayor de dinero el ministro ha dicho ayer que las medidas le van a dar mil novecientos menos los trescientos que van a devolver por ahí de unas cosas que van a devolver unos drawbacks y unas cosas a los exportadores el efecto neto es mil seiscientos millones más para la caja fiscal entonces yo entiendo yo entiendo que el gobierno tiene que de alguna manera tratar de balancear sus cuentas fiscales yo entiendo que la macroeconomía tiene que estabilizarse pero el punto ¿cuál es? el balance de las cuentas lo quieren hacer solamente por el lado de los ingresos generando más y más ingresos y sacándole más y más dinero a la gente que produce y todo pero ¿por qué no lo hacen tratando de disminuir los gastos? ese decreto de austeridad donde el ministro ha dicho que más o menos va a dar como resultado quinientos millones digamos que fuera a dar los quinientos millones sigue siendo insuficiente así ahora ok son quinientos millones dígame cómo va a llegar a los quinientos millones no me hable así quinientos no dígame la suma de tanto por aquí tanto por acá tanto por acá llego a los quinientos entonces ok estás haciendo un esfuerzo vamos todos haciendo un esfuerzo y arrimando el hombro entonces esa esa es la parte que no está bien eh al final del día la inversión va donde cree que tiene un ambiente adecuado ajá y donde cree que puede ejecutar su proyecto obtener el repago de esa inversión con las justas y ilícitas utilidades producto de la gestión que haga buena o mala y pero si no logramos cambiar ese clima no eso no va a suceder eh este anuncio que ha hecho el presidente que yo lo entiendo el contexto político que él está viviendo tiene una consulta de por medio perfecto pero hemos perdido me parece a mí una oportunidad un tiempo de ir cambiando la percepción de la gente para ir logrando adhesiones al modelo ecuatoriano para que fluya esa el otro día fluya esa inversión el otro día sacó un un canal un cuadro Colombia hasta el mes de junio cinco mil doscientos millones de dólares en inversión Perú dos mil seiscientos Chile dos mil setecientos Ecuador trescientos treinta y seis y y esto viene así por años años si revisamos desde el punto de vista macro la economía este es el tercer año que no vamos a crecer ni siquiera el uno por ciento la población ecuatoriana crece al uno punto seis por ciento en términos en términos ya reales estamos decreciendo entonces así no vamos a mejorar el nivel de vida de la gente verdad que es lo que tanto se quiere así no vamos a lograr generar más oportunidades más trabajo tenemos un drama tremendo yo lo vivo inclusive dentro de mi familia los chicos graduados talentos que vienen grabados de afuera vienen y no no encuentran trabajo entonces tienen que migrar irse afuera poner su hoy día pues con con la comunicación de la velocidad como fluye ellos ponen sus sus currículos en unos en unas redes y les salen trabajos en otro lado y se tienen que y los perdemos y los perdemos entonces eso no es lo que queremos 747 Bruno no me quiero perder la oportunidad y también José Javier eh hablemos de de ustedes ustedes los exportadores la producción exportable que es lo que aspiran todavía de este gobierno en materia de políticas de estado hacia la reactivación hacia el mejoramiento de la competitividad de la de los exportadores a ver puntualmente claro y sencillo eh primero que nos dejen trabajar tranquilos que no estén cambiando las reglas del juego cada vez y cuatro primero primero segundo analizar los costos de producción y ver cómo se los puede mejorar la energía eléctrica ecuatoriana es carísima ya también lo hemos dicho Ecuador invirtió cinco mil seis mil millones de dólares en proyectos hidroeléctricos eh una energía que cuesta dos centavos el kilovatio nosotros nos la venden a once centavos más impuestos en Perú en Perú aquí al ladito nuestro vale cinco punto seis kilovatios centavos el kilovatio entonces mejoremos el nivel el costo de la energía que es un insumo importante de la producción mejoremos por lo menos focalicémoslo o si por lo menos por lo menos lo que pasa es que si usted focaliza entonces después se dice que está subsidiando y puede tener problemas de otro tipo porque cuando usted ese precio es para toda la economía es un precio nacional y ahí es otra historia bueno este las modalidades contractuales tienen que sin que se llame flexibilización sin que se llame sin de ninguna manera entrar en un esquema de precarización hay que buscar modalidades contractuales que estén acordes a la realidad que usted efectúa eh como decía también el alcalde Nebo que lo escuché el otro día en un acuerdo entre empleador y trabajador verdad poder llegar a un acuerdo de trabajo considerando la regla del salario básico y de las contribuciones a la seguridad social que tiene que hacer producto de la parte proporcional de lo que usted decida contratar eso es otra eh no volvamos a cargar de impuestos las materias primas y los bienes necesarios para producir yo no logro todavía entender este anuncio de estos 10 centavos que le van a cargar a las importaciones como tasa en la aduana no se sabe si son 10 centavos por dólar en cuyo caso sería el 10% ¿verdad? entonces tenemos un IVA de 12 más 10% estaríamos hablando de 22 o si son 10 centavos por contenedor o 10 centavos por unidad de medida no se sabe entonces habrá que ver cómo mismo salen los reglamentos no volvamos a cargar eh eh eso de impuestos manejemos la economía vamos hacia un esquema de macroeconómico estable que dé seguridad líneas de crédito líneas de crédito por supuesto los bancos están trabajando bien en ese sentido las tasas en Ecuador podrían estar mucho más bajas pero están en el orden del 8 60 880 pero para los grandotes si bueno para la producción si pero claro pero en todas partes del mundo hay diferentes tasas para diferentes segmentos de crédito alto interés alto riesgo bueno eh hay que mejorar eso hay que permitir que fluyan los capitales que vengan a financiar eso por ejemplo eh sería importante que esa ley de alianzas público-privadas se la revise en su parte procedimental para hacerla más expedita para que puedan venir por esa vía dólares al país que a su vez también eh vayan generando un una buena liquidez de la economía para que a su vez hayan los recursos para que se reciclen para otros sectores en fin nosotros no no queremos nada extraordinario simplemente eso que que se entienda que el Ecuador tiene que basar su producción eh en una producción exportable que tiene que generar dólares para mantener el sistema monetario y y de esas a los acuerdos comerciales por supuesto eso es algo que necesitamos eh con Europa lo tenemos tenemos que lograr el de Estados Unidos y tenemos que lograr destrabar unas barreras no arancelarias en Perú en Argentina en el en el Mercosur porque en teoría tenemos cero arancel para Brasil pero pero poderle vender a Brasil resulta una cosa complicadísima por las barreras no arancelarias entonces eso es lo que necesitamos nosotros estamos comprometidos con el Ecuador yo siempre digo Ecuador es un país maravilloso no hay mejor lugar para estar que la casa de uno esto de coger y irse a otro país es un decir nomás porque el que no tiene de vinga tiene de mandinga entonces usted mejor se rasca las pulgas dentro de su casa José Javier con la experiencia que tiene usted cuán difícil es competir afuera depende del producto pero acuérdate que todas las exportaciones compiten en un mercado global y básicamente son tomadoras de precio entonces por ejemplo ellos compiten con Tailandia los atuneros y depende del mercado porque por ejemplo yo recuerdo una empresa española que estaba poniendo plantas en Marruecos se me escapa el nombre ahorita para bajar su costo de producción que en algún momento hubo una reunión ganavilla si hubo una reunión bueno no voy a mencionar pero una reunión en Manta en noviembre del 2013 conversando con ellos estuve un tris de convencerlos que movieran las plantas a Ecuador unos de Vigo de la parte de Galicia de Galicia si si y me acuerdo que conversamos del tema y decían mira aquí llega mucho la producción todo pero el tema es el acuerdo porque ellos te hablan de que por ejemplo las plantas atuneras de ellos en Europa tienen muy pocos empleados son altamente automatizadas o sea no es necesariamente el costo de labor allí sería más bien la cuestión de que aquí la pesca llega y se baja en Manta y iría directamente a una de estas plantas pero tuvimos conversaciones al menos en un momento dado se volvió bastante serio el tema lo que pasa es que no había acuerdo en esa época pero son las plantas de ahora de atuneras no son tan como las de Ecuador son mucho más automatizadas las europeas podemos aspirar a esas plantas a ver si yo conozco esas plantas ellos están ya en el tema de la revolución 4.0 es que la robótica pero hay efectivamente ellos tienen incorporada mucha tecnología que yo también lo he dicho esa es otra forma de ganar competitividad incorporando tecnología pero si me recargas de impuestos los software los equipos las máquinas pues es un problema la mano del hombre en este caso de la mujer porque es la que limpia el pescado es insustituible entonces en esas plantas que menciona José Javier efectivamente hay mucha tecnología en los procesos de cocción por ejemplo rápidamente si hay tiempo le explico usted descongela el pescado lo desvisera y después lo pasa a un sistema de cocinadores después de que usted ha cocinado el pescado dependiendo de qué tipo de pescado qué tamaño hay unas fórmulas verdad usted desconecta la cocción el pescado tiene que pasar a un área de rehidratación y refrigeración y de enfriamiento para luego pasar a las mesas a limpiarse ellos por ejemplo tienen un esquema que hacen esos tres pasos en uno solo tienen unos cocinadores inmensos que están manejados por computadoras el operario le pone la fórmula entonces lo cocina lo enfría lo rehidrata entonces ahí se ahorra un paso enorme inclusive ellos el retiro de las vísceras que acá en el ecuador se lo hace previo a la cocción ellos lo hacen después de la cocción eso antiguamente no era permitido por ejemplo por el estándar cocher hoy día ya se permite entonces ahí ahorran muchísimo personal pero al final del día llega a una mesa donde una mujer tiene que limpiar entonces eso no se puede sustituir por eso es que allá la hora hombre o la hora mujer es de 20 euros sin embargo lo hacen porque tienen toda esta tecnología ya después una vez que el pescado pasó a la limpieza todo el resto del proceso es automatizado el llenado el empaque el embodegado todo es robótica todo está muy bien sistematizado entonces así es verdad uno va ahorrando costos en la producción este tema de la revolución 4.0 y la robótica va cogiendo tal fuerza en el mundo que por ejemplo ya Bill Gates por ahí dijo bueno si los robots van a reemplazar la mano de obra del ser humano habrá que pensar en ponerle impuesto a los robots o sea hacia allá va la cosa y mira una ventaja de los acuerdos yo recuerdo un productor ecuatoriano que en lata atún que manda ventrescas realmente que manda el estómago que lo mandaba a España un gran problema que ellos tenían a traer el aceite de oliva desde España esto te hablo del año 2013 14 ahora ya con el acuerdo no hay problema y ya ves como producto que se vende en los supermercados de Ecuador atún en aceite de oliva que es algo que no se veía que es una calidad superior porque no es lo mismo el atún en aceite de girasol que sigue siendo bueno pero el aceite de oliva es otra cosa el extra virgen ¿cómo ves el tema de la marca sectorial que está desarrollando el ministerio porque estaban desarrollando una marca para el atún sí la marca Ecuador bueno ¿cuál es la idea? la idea es de que cuando esta marca esté en la percha de algún supermercado aquel consumidor que coja esa lata tiene que la idea es de que el tipo entienda que detrás de esa lata hay toda una cadena de valor que cumple los conceptos de pesca responsable de que no precariza al trabajador de que cuide el medio ambiente etcétera etcétera esa es la idea pero el Ecuador eso ayudaría sí pero el Ecuador tiene esa 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 percepción en el imaginario de la gente el producto ecuatoriano es excelentemente calificado la calidad del producto ecuatoriano y la sostenibilidad repito de sus procesos están altamente calificados el proceso de trazabilidad en el Ecuador o sea para que los que nos escuchan entiendan o sea el Ecuador es capaz de decirle a usted este pescado que está en esta lata fue cogido por el barco Pepito en el lance dos del día tal en tal lugar y fue procesado tal día o sea ese sistema de trazabilidad es realmente impresionante y y no es que lo tenemos ahí todos los años vienen auditorías de Europa de la dirección general de sanitaria de la dirección general del mar a revisar los procesos los procesos del INP que es el que tiene la responsabilidad de certificar los productos los procesos de las plantas de los barcos también ahora entonces ellos van a los barcos los barcos tienen que tener una serie de normas por ejemplo un barco es una máquina de trabajo y está sometido a unos esfuerzos tremendos por eso es que los mantenimientos son carísimos pero por ejemplo usted en el patio donde están las bodegas de pesca usted tiene que tener las bocas de los tanques de acero inoxidable tiene que tener los lavabos de la gente para que se laven las manos usted no puede tener un gramo de óxido en el piso no puede haber objetos de madera los focos de esas cubiertas que están en el segundo nivel del barco no pueden ser focos normales pero todo eso cuesta todo cuesta todo cuesta por eso que yo alguna vez también decía el ecuador tiene un clúster bastante bien formado en el tema del atún pero le falta el astillero porque la visión que tenía antiguamente el presidente Correa de hacer un astillero dentro del cambio de la matriz productiva era era equivocada y cierta equivocada porque él quería ser un astillero constructor y nosotros no podemos competir con los astilleros constructores del Asia ni de España ni de Brasil necesitamos un astillero ahí sí correctamente reparador allá a dónde poder llevar nuestras naves y reparar nosotros hoy día tenemos que irnos o a Panamá o a Perú o a Chile a reparar los barcos porque la capacidad de en ese sentido de Ecuador Astinave tiene dos diques flotantes uno está a pique se está yendo a pique inclusive el otro día escuché gente de un astillero que posiblemente está llegando a un acuerdo para llevarse a reparar ese dique flotante sí y después hay un par de astilleros aquí en la ría verdad pero ya vimos lo que pasó ayer el barco ese que no pudo prender la máquina y se fue llevando el puente lo vieron ya entonces el Ecuador necesita un astillero reparador urgentemente eso haría por ejemplo que dejen de irse divisas al exterior porque ahí eso cuesta mucho dinero a ver una carena básica de un barco dependiendo digamos del mantenimiento del barco una carena básica vale 300 350 mil dólares que cuál es una carena básica usted va sube el barco limpia el casco dependiendo del nivel digamos de incrustaciones que tenga de conchillo y todo usted hace un sandblast puede ser ligero puede ser a metal después viene todo el tratamiento de pintura tiene usted que revisar necesariamente su propulsión tiene que sacar el eje los bocines la hélice el todo el timón el que se llama el de la pala tiene que revisar sus tomas de sus transducers de sus sonares en fin todo eso la pero si hay demanda para ello hay que hacer la inversión pero lógico Ecuador tiene 117 barcos atuneros usted por cuestiones de seguro usted tiene que subir cada dos años a dique nosotros usamos un esquema de mantenimiento y de pintura que estamos entre los 24 y los 30 meses porque dependiendo de los meses más de eso usted no puede pasar sin subir si no usted pierde su póliza de seguro entonces con 117 barcos imagínese el volumen que usted tendría todo el tiempo de barcos subiendo y bajando y generando un ingreso importante o sea que esa inversión tiene que venir pero bueno ahora viene la pregunta ¿por qué no viene la inversión? pues bueno ya hemos hablado de eso oye entonces ¿por qué el gobierno no hace la inversión? con una alianza privada yo creo que con una APP podría hacerse pero hay que promoverla ¿cuánto costaría esa inversión? a ver un buen astillero reparador no más de 150 millones de dólares no es nada del otro mundo pero hubo un proyecto cuando se estuvo hablando de eso en Pozor en el área donde se está construyendo ahora el puerto de aguas profundas ahí hay un área de terreno interesante que en algún momento dado fue calificada como apta para hacerla entonces se puede hacer si se puede hacer pero no hay las reglas ya José Javier para terminar no no nada por mi lado esto de los diques secos yo me acuerdo haber visitado uno es fabuloso porque son barcos de 200 metros que los meten o sea les van limpiando todo por debajo es impresionante cuando se lo ve ya desde el piso inclusive un astillero en realidad lo que es un gran taller metal mecánico tornos fresadoras taladros pulidoras en fin y esa unidad productiva podría ser por ejemplo en esa época cuando se hablaba del astillero por ejemplo ellos tenían un contrato me parece para hacer todas las torres de iluminación de los nuevos tendidos eléctricos todo eso se construye pues en un taller metal mecánico y eso es lo que es un astillero entonces puede tener inclusive otros usos para dar otros servicios por ejemplo fíjense el astillero que nosotros íbamos en Chile en Iquique que ya cerró ellos le daban servicio a la flota que tiene una gran flota pero le daban también servicio a la industria minera al norte de Chile allá en el en el desierto de Calama donde hubo el drama de los 33 ahí hay una gran industria minera y ellos ellos les daban servicio a sus torres de perforación tenemos los profesionales para ir acá a ver si los cuartorianos si si hay si hay buenos ingenieros navales la Politécnica tiene una una facultad de ingeniería naval hay 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 gente buena soldadores nuestros aquí hay nosotros tenemos unos soldadores que son unos magos porque recuerden nuestros nuestras embarcaciones son bien antiguas y hay se necesita reparar entonces en otro lado el concepto es saca y pon nuevo acá no acá es repara y tú ves a unos soldadores que realmente hay que sacárseles el sombrero una gente que tiene una delicadeza para 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 el cordón de soldadura para trabajar realmente si los hay y podríamos crear una cultura de eso también obviamente acuerdas don Cleber que la industria petrolera necesita mano de obra en soldaduras que sean gente experta porque el soldador tiene que saber hasta cómo mezclar para darle un ejemplo en los Derrick petroleros que están offshore son buceadores son soldadores buceadores que tienen que saber bucear y a veces bajan en campana porque si es muy profundo tienen que bajar en campana porque si no no llegan o sea no 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 aquí Ecuador tenemos exactamente lo que tú dices porque aquí no podemos comprar la nueva en otros lados te sacan la puerta te ponen la puerta nueva así es es así bueno finalmente Bruno ¿qué le decimos al gobierno? todavía puede resolverlo porque no ha enviado el paquete de reformas a la asamblea nacional todavía creo que podemos decirle dejemos el 22% no lo toquemos el impuesto a la renta de pronto subimos de 300 a 400 500 mil dólares está está libre de pago de impuestos a las pymes que si no algo a ver bueno el presidente ha hecho su anuncio su palabra pues tiene que tener una credibilidad y nosotros no podemos otra cosa más que creer en lo que le ha dicho pero lo que quisiéramos ahora es que esas declaraciones del presidente se deben de convertir en decretos o en proyectos de ley que cuando se redacten esos decretos o proyectos de ley se redacten de tal forma de que sea expedita digamos la aplicación de esa idea que él mencionó que no se llene de trabas porque por ejemplo dice ok vamos a ir a una reducción del anticipo al impuesto a la renta sujeto y condicionado a tal cosa tal cosa entonces si comenzamos a complicarnos con ese tipo de cosas la medida o el deseo que el presidente tiene de ayudar de impulsar la producción por ese lado no va a dar el resultado entonces eso y segundo que como nada está escrito en piedra que vayamos monitoreando las cosas para ir haciendo los ajustes e introduciendo o incorporando las mejoras que sean necesarias y yo creo que en esta andanada primera ya está dicho lo que está dicho pero nosotros por lo menos no dejaremos de decir lo que tenemos que decir y el gobierno y sus ministros y sus autoridades también tendrán que ir monitoreando y viendo que otro cambio cuando vean que las cosas no funcionan cuando vean que la situación sigue deteriorando van a pensar y van a decir bueno que más tenemos que hacer ¿cuánto le adeuda el gobierno a los exportadores en materia de impuestos? bueno por el tema del drawback tengo entendido que algo así como como unos 115 millones de dólares 115 millones de dólares algo así y por los cuts me parece que son como unos 30 millones de dólares te cuento que el drawback lo saqué en mi época me tocó yo mandé al coordinador de exportaciones a hablar con Carlos Mars Carrasco pensando que iba a hacer una reunión complicada resultó que estaba muy de acuerdo el problema es que no lo han pagado el problema es que está allí en la ley el problema es que no lo han pagado desde abril o junio del año pasado el 2015 está impago y el 2016 está impago entonces hay algún ofrecimiento si van a por eso es que el ministro habla de que en 1900 me dan las medidas pero con lo que tengo que entregarle al sector en realidad el efecto necto es 1600 por ahí está o sea van a pagar esas deudas y el ofrecido está al día permanentemente a ver eso es lo que dicen que van a van a cubrir esa deuda impaga esos valores impagos no hablemos de deuda esos valores impagos las devoluciones del IVA que se le hace a los exportadores y a los productores directos los que exportan las van a hacer mes a mes y lo van a van a simplificar los trámites también se ha dicho eso para el 2017 no hay nada y para la proforma del 2018 se va a poner una cantidad ahí para que habrá que ver cómo la reparten José Javier de 100 millones de dólares se pidieron se pidió más pero no hay más entonces 100 millones habrá que ver cómo se reparte vea usted estiman a Bruno muchas gracias por estar gracias Clever como siempre un gusto estar aquí y ojalá que vengan mejores días porque la economía está estancada bueno si me permite un último mensaje decir que tengamos fe ¿no? tengamos fe en el Ecuador más allá de los gobiernos o más allá de las personas tengamos fe en el Ecuador no hay mejor lugar para estar que la casa de uno que es nuestro Ecuador trabajemos todos los días como a Dios le gusta y no dejemos nunca de expresar lo que pensamos en ese esquema de libertad pues digamos lo que tenemos que decir con respeto con altura pero no dejemos de decir lo que pensamos a todo nivel y en eso estoy totalmente de acuerdo con el presidente el diálogo es la vía la pelea y eso no nos lleva a nada así que hablemos dialoguemos y tratemos de encontrar puntos de vista cosas que nos unen más que las que nos desunen Bruno un abrazo gracias gracias Juan Camilca la H grande de la información